Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Rodríguez, miembro de Asuntos Académicos de la Asociación Geopuc. Hoy voy a hablar del tema de rocas del curso de Geología. Espero que les sirva en sus futuras evaluaciones. Comencemos. El primer tema que voy a hablar es acerca de rocasignias. Es necesario saber unos conceptos previos antes de comenzar. Por ejemplo, el gradiente geotérmico, ¿qué es? Es el aumento de temperatura de acuerdo, que va variando de acuerdo a la profundidad de la Tierra. Magma. Magma es diferente de la lava. El magma es la roca fundida que se encuentra bajo la superficie a comparación de la lava, que es el magma, pero que sale a la superficie. La lava está compuesta de abundante óxido sílico y su contenido de este se clasifica en los diferentes tipos de magma y roca. Por ejemplo, el magma ultra básico o ultramáfico, el magma básico o máfico, el magma intermedio o el magma ácido o félsico. Estos varían de acuerdo al porcentaje de sílice que contiene. Por ejemplo, el ultra básico tiene menor de 45% de óxido sílico, a comparación del magma básico, que tiene entre 45 y 52% de sílice. El magma intermedio de 53 a 65% y el magma ácido o félsico mayor a 65% de sílice. ¿Qué es la cristalización? La cristalización es la formación y crecimiento de cristales a partir del enfriamiento del magma. Y la cristalización del magma está comprendida entre los puntos de solidificación de cada especie mineral, es decir, varía de acuerdo al mineral. Existen tres tipos de enfriamiento, es el lento, el rápido y el instantáneo. En el enfriamiento lento se forman cristales bastante grandes. En el rápido, la masa sólida con diminutos cristales y el instantáneo en forma de átomos desordenados. La aparición de los minerales sigue un orden de cristalización y este está en dos secuencias, según la serie de cristalización de Bowen, que son dos tipos de series, la discontinua y la continua. Entonces comencemos con el tema de rocas cibles. ¿Qué es una roca iña? Es la que está formada por la solidificación del magma en el interior o en el exterior de la superficie. Su textura. Esta se ve afectada por la velocidad de enfriamiento. Puede ser afanítica, fanerítica, porfídica, vítrea o pegmatítica. Estas se diferencian. Por ejemplo, esta es la afanítica, es de grano fino y a comparación de la fanerítica, que es en grano grueso. Clasificación de las rocas cibles. Estas se clasifican por su enfriamiento y por su composición química. Por su enfriamiento son las plutónicas, las volcánicas y las filonianas. Las plutónicas o también llamadas intrusivas suceden cuando el magma se enfría en el interior del volcán o de la superficie. Las volcánicas son las que se enfrían en el exterior, cuando el magma es expulsado al exterior. Y las filonianas, el magma se cristaliza en fisuras o grietas. No necesariamente puede ser en un volcán, sino en una fisura. Y por su composición química son las ultramáficas, máficas, intermedias y las ácidas. Esas ya fueron nombradas anteriormente. Esto es debido a su composición de sílice. Actividad ígnea volcánica. La actividad ígnea volcánica es un proceso que produce una estructura de forma de cono y esta erupciona cada cierto periodo. Sus erupciones son explosivas y violentas. El elemento clave es la viscosidad del magma, porque este varía y el cual se ve afectado por la temperatura y su contenido de sílice, ya he explicado anteriormente, que son los félsicos y los máficos. Y también los gases disueltos. Los materiales que expulsa son las lavas cordadas a o lavas en bloques, las almohadillas, gases, materiales piroclásticos, los cuales están clasificados en cenizas y polvo, pumitas, lapillis, escorias, bloques y bombas. ¿Qué son los volcanes? Son erupciones sucesivas de lava a partir de una chimenea central. Clasificaciones. Los volcanes escudo son aquellos que tienen una pendiente muy suave y éstas no son, no explosionan. Los conos de ceniza sí son explosivos y erupcionan cada cierto periodo. Los conos compuestos y estratovolcanes son los que varían su explosión. A veces son muy fuertes y en otras temporadas son suaves. Las chimeneas y pitones volcánicos, las calderas, los domos, erupciones fisurales o llanuras de lava. ¿Qué es un leara? Es una corriente de barro que es causada por los derrubios volcánicos y cenizas que se saturan de agua y fluyen pendiente abajo. Ahora, actividad plutónica volcánica. La anterior era la actividad intrusiva y esta es la intrusiva. Es un proceso que se produce en el interior del volcán y el material ignio en profundidad que se denomina plutón. Se clasifican en función de, por ejemplo, en la forma, la orientación relativa de la roca caja y los tipos más comunes son dique, sil, lacolito, batalito. Por ejemplo, esta parte se ha corrido, pero la actividad ignia extrusiva es esta que vemos acá y la intrusiva es esta de acá. Aquí podemos observar un dique que no está dentro en el mismo volcán, el sil, que son flujos de contenido de lava que no siguen la dirección del mismo volcán. El batolito que está en la parte de aquí y el lacolito. Actividad ignia y tectónica de placas. Los volcanes más activos se encuentran asociados de acuerdo al límite de placa. Por ejemplo, actividad ignia se clasifican en tres. Actividad ignia en zonas de extensión, en zonas de subducción y actividad ignia intraplaca. Las de extensión son de borde divergente, las de subducción son convergentes y las líneas interplacas se dan en plumas calientes de manto. Las de zonas de extensión son placas rígidas de la litosfera que se separan. Puede ser por presión y también influye la temperatura de fusión. Por ejemplo, son este de acá. La actividad ignia en zonas de subducción, en cambio son al contrario, que convergen, como vemos acá, la fosa oceánica. Y la actividad ignia interplaca son plumas calientes del manto. O sea, se dan en un límite de núcleo y manto, como las que vemos en esta acá. Son islas que alcanzan el límite del núcleo y el manto se encuentran por la corteza. Ahora hablamos del tema de rocas sedimentarias. Es necesario saber cómo se forma una roca sedimentaria. Este se va a través de un proceso que comienza en la meteorización. Esta meteorización es el punto de inicio del comienzo para formar una roca sedimentaria. La roca meteorizada es trasladada por agentes erosivos a diferente lugar y estos se depositan en un nuevo lugar. Por ejemplo, estos factores que pueden trasladar pueden ser el viento, el agua. Después de que estos materiales se depositen en un nuevo lugar, se forma el sedimento y este sedimento se litifica. Generalmente el sedimento se litifica en rocas mediante una compactación. La meteorización es la degradación física o química de la roca. Por ejemplo, la física, como hablamos, por agentes como el viento o el agua. Existen tipos de meteorización que son la mecánica, la química y la biológica. Comencemos con la mecánica. La mecánica está dada por fuerzas físicas que rompen a la roca en pequeños pedazos, por ejemplo, el viento. Se da por cambios de presión y cambios de temperatura. Por ejemplo, en cambios de presión está la descompresión y en cambio de temperatura la gelifracción, que es la rotura por medio del hielo y la termoclastia que se da en climas áridos con altas temperaturas. La meteorización química es la descomposición de la roca por acción química. Los principales procesos en este caso son la disolución, hidrólisis, carbonatación y oxidación. La meteorización biológica está a través de musgos, helechos, plantas superiores que realizan la fotosíntesis y necesitan agua, más nutrientes que se encuentran en el suelo. Factores que influyen en la meteorización. Características de la roca que se abarcan rasgos químicos, por ejemplo, la composición mineral y por la solubilidad y también por físicos. Por ejemplo, que es el clima, que es combinación de la temperatura y lluvia que influyen fuertemente en el proceso del intemperismo. Existen dos tipos de intemperismo, que es el mecánico y el químico. En el mecánico domina en zonas de lluvias cortas y en climas fríos y el químico domina en zonas de alta pluviosidad y en climas cálidos. El transporte es el arrastre del material y la desgregación por meteorización. Los agentes erosivos y medios de transporte se dan, como anteriormente hemos hablado, por el viento, el agua, rollos, glaciares, oleajes o corrientes submarinas. Sedimentación y litificación. ¿Qué es la sedimentación? Se da cuando el medio de transporte, es decir, el que mueve el material, pierde energía, la energía cinética y hace que ese material decanteo se quede en un lugar determinado. La litificación. Cuando un sedimento no consolidado da lugar a la roca. Compactación. Se da por presión de sedimentos superiores, es decir, los que se encuentran en la parte superior, compactan a los sedimentos por compresión de en acuerdo debido al peso. Desecación. Es la parte que llena los espacios porosos y estos expulsos que serán expulsados. La cementación. Es el espacio entre partículas individuales que es llamado como material fino que liga a los clasos de manera de cemento, es decir, se unen y forman una roca. Y la cristalización. Se endurecen los depósitos de crecimiento de algunos minerales. Tipos de sedimentos. Mecánicos, químicos, bioquímicos u orgánicos. Los mecánicos están formados por detríticos, no, los mecánicos también llamados detríticos o clásicos, están formados por fragmentos de roca que son variables. Los químicos, o sea, con sales disueltas que son sulfatos, los plururos, entre otros. Y los bioquímicos u orgánicos están formados por restos orgánicos o son de productos de actividad biológica. La clasificación de las rocas detríticas se clasifica de acuerdo a su tamaño de clastos que son las rocas sedimentarias detríticas y las rocas sedimentarias químicas. Las detríticas están formadas por fragmentos de roca cementada entre sí, que dan lugar a rocas más pequeñas como la arenisca, la lutita, entre otros. Y por sedimentación química de manera inorgánica y bioquímica. De manera inorgánica están formadas a partir de material transportado en soluciones a los lagos y mares donde precisa la sobresaturación y dan lugar a formación de calizas. Y la bioquímica a partir de animales, plantas, cuando estos ya se encuentran muertos dan lugar a calizas, diatomitas y entre otros. Esta es una clasificación de las rocas sedimentarias por su textura, el tamaño de los clastos y las rocas detríticas que se forman. Ahí se encuentran los nombres de las rocas. Y ahora, por último, las rocas metamórficas que resulta de la nueva adaptación a cambios de temperatura y presión que originan una nueva roca, que transforman, que la roca cementaria se ve debido a los cambios de presión y temperatura se transforma y se convierte en roca metamórfica. Los factores que influyen a este metamorfismo, como ya anterior mencionamos, son la temperatura y la presión. La temperatura es de acuerdo a un gradiente geotérmico variante, ya normalmente son nombrados o mencionados en la primera parte, rocas ígneas, que varía de acuerdo a la temperatura que se encuentra. Y por la presión, tres tipos, litroestática, tectónica y de presión de fluidos. La litroestática, la presión se incrementa de manera gradual, de acuerdo a la profundidad. Y la tectónica, cuando las rocas se encuentran sometidas a esfuerzos tectónicos, procesos orgénicos de plegamiento u otros. Y presión de fluidos, cuando las rocas son porosas, por fluidos en su interior, cuando se encuentran fluidos dentro de la roca, de acuerdo a los poros que esto presenta. Otro factor que no está mencionado en la parte superior son los fluidos químicamente activos, que por ejemplo son las vetas de cuarzo que están depositadas por los fluidos debido a metamorfismo. Lo de transportar elementos, incrementar el crecimiento de los minerales. Tipos de metamorfismo. Existen varios tipos de metamorfismo, como el metamorfismo de contacto, el dinámico y el regional. El metamorfismo de contacto se da cuando la roca está cerca de una masa índia. Por ejemplo, la temperatura es el factor, de este metamorfismo la temperatura es un factor muy predominante. La auríola de contacto que es mayor debido a la intensidad del metamorfismo hacia la intrusión. Por ejemplo, este de acá, por mayor temperatura. También, otro factor es la variación de la composición meteorológica. Se forma una auríola alrededor de un cuerpo intrusivo. Ahí, como vemos. Generalmente, son rocas de grano fino, en este caso, densas y duras. Y su composición química es diversa. El metamorfismo dinámico o cataclástico, que vemos acá, el dinámico, se da en zonas de fractura por movimiento de bloques fracturados. Por ejemplo, aquí vemos una fractura. Y el metamorfismo regional se localiza en límite de placas destructivos y se asocia a zonas de subducción. Existen dos tipos, el metamorfismo regional de alta presión y de alta temperatura. Son dos distintos. Y el otro factor, que tampoco mencionamos en la parte de inicio, es la textura. Existen dos tipos, que son las foliadas y las no foliadas. Las foliadas son cuando los cristales son visibles y son de forma muy parecida a las rocasíneas. Pues estas son, por ejemplo, una clasificación es las signas de grano grueso, bueno, en este caso son esas, y de crecimiento de grano perpendicular a la dirección de las fuerzas de compresión. Existen tres tipos, que son la pizarrosidad, esquistosidad y las bandeadas o neísico. La pizarrosidad son minerales arcillosos que se recristalizan en diminutos microcristales. En eso están las pizarras. En esquistosidad, cuando los cristales poseen un condímetro de un centímetro, dan un aspecto de escamoso a la roca y sus tipos dependen de la composición del mineral. Y, por ejemplo, en estos están los esquistos. Las bandeadas, el bandeado neísico, el metaforfismo es de un alto grado y se produce una segregación de mineral, dando a la roca una forma de bandeadas, como diferentes colores, así. En estos se encuentran los neís. Y las otras son las no foliadas, que son rocas cristalizadas en ambiente, pero estas sí se dan en una presión uniforme y su dirección no es igual a las foliadas, ya que estas son perpendiculares a la dirección de la fuerza de compresión en comparación a las no foliadas que van en distintas direcciones. No existe una dirección que prevalezca. O también son rocas o minerales terminadas. Eso es todo. Espero que les sirva en sus futuras evaluaciones. Y gracias. 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 Gracias.